¿Quién es el eliminado hoy viernes, 23 de agosto? Con todo y las críticas, la Isla 2024 está llegando a su fin y parece que la producción va a marchas forzadas para acabar el reality. Es por esa razón que en la semana 11 de competencia viviremos una doble expulsión, ya confirmamos que la primera en irse fue Diana Chiquete, quien culminó su sueño el día de ayer luego de una reñida prueba. Ahora, fiel a la costumbre de los viernes, tendremos una nueva salida. Si quieres saber qué competidor será el eliminado del 23 de agosto, aquí te lo contamos. ¿Quién se va eliminado de la isla hoy viernes, 23 de agosto? TV Azteca quiere regalarle las últimas emociones a los fanáticos de la Isla 2024, por eso confirmaron una expulsión doble esta semana. Ayer se fue Diana y hoy el riesgo está acariciando al equipo de rebeldes, especialmente en desafiantes como Daniel y Eduardo. Las predicciones apuntan a que uno de estos dos desafiantes podría irse eliminado durante el episodio del viernes, 23 de agosto. ¿Por qué? Por una estrategia de los antiguos verdes. Comencemos diciendo que es muy poco probable que los naranjas pierdan a dos integrantes de forma seguida, todo indica que los intensos se quedarán con la salvación de este viernes. Esto provocaría que los rebeldes manden al destierro a algunos de sus miembros menos confiables, y lo más factible es que sean Daniel y Eduardo, ya que ellos llegaron luego de la disolución de los desconocidos. Al ser nuevos son más propensos a traicionar a quienes estuvieron desde el día uno en los verdes. Tomando en cuenta eso, podríamos decir que uno de los dos será el eliminado de hoy. La paridad entre Daniel y Eduardo es tanta que no se sabe con precisión quién terminará su aventura este 23 de agosto, lo cierto es que el episodio de la isla de esta noche será uno de los más emocionantes. No te lo pierdas y recuerda que esta información se sostiene de rumores y filtraciones, por lo cual debe tomarse a discreción ya que podría cambiar en cualquier momento. ¿Cuándo empieza la fusión en la isla 2024? La gran fusión de la isla 2024 llegará en el arranque de la semana 13 de competencia, es decir, el lunes 2 de septiembre. Sin embargo, antes de llegar a dicha instancia viviremos algo llamado la purga. Alejandro Lucchini confirmó que esta modalidad implica eliminaciones diarias en el diáleti, las cuales arrancarán a partir del martes 27 de agosto, ya que el lunes 26 se disputará el último duelo por el territorio. ¡Gracias!